¿Cómo puedo mutear el chat? ¿Mutear el chat? Es de barquitos, ¿eh? Esto puede ser muy heavy Ajuste Otros Trenela A sus puestos de combate Sí, sí, se está spameándolo Buena suerte a todos Vamos a darles su merecido ¿Me han localizado? O sea, tenemos por entre un pibe de los que llevan ¿Cómo andas tú de nudos? No Sí, ya lo sé Eh... ¿Cuántos nudos haces tú? Sí, lo sé, lo sé, sí lo sé ¿Tú cuántos nudos haces, digo? O tu barco Cuarenta Vale Vale, yo tengo distancia a tiro Fuerza enemiga avistada en el horizonte Lyta ¡Volv unbero Ú%%%&&%%&&%$%&%&&%&%&%$$&&%%US&&%$%&%$&%$%$c&&$&&&%&$%$%$&&$%&$%&&x$&%&%%$%&&%$%$%&%&&$%&$%$&%&%$%$%&$k&$%&%$%&$&%$%&&%$%&$%&P$$ G$%&$%$&& Sharon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Aporras al enemigo hundido! Pues correr ya ¡Ahí va! ¡Ahí va! Comandante, hemos sido detectados. Ya, me van a dar por culo. Oye, se ha hecho lo que se ha podido. Pero creo que mi submarino lo ha hecho mejor que muchos de los del equipo. Se ha visto algo interesante en el chat. No, bueno. No lo vas a hacer. El enemigo está por ganar. Bueno, que este va a dar pasaporte rápido porque está el Cossack. Que el Cossack no sé cómo no está muerto. Pero bueno. Le habían localizado todos los... Pues muchas gracias por las partidas. A ver de la que está su...